Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. El mundo cambia solo con verlo de otra manera Así lo hizo el que imaginó llevar más de mil canciones en sus bolsillos O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido Jugamos O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo De la energía, de lo que se conecta contigo Porque generamos y transmitimos energía eficiente Llenos de innovación Para que sigas disfrutando todo lo que quieres Dile hola a la nueva era de la energía Celsia, la energía que quieres Amigos y amigas de Mario Fernando Piano Bienvenidos a este programa Que ahora es callejero Porque hemos desplazado nuestro piano A lugares muy emblemáticos De nuestra ciudad, del departamento Y próximamente fuera del Valle del Cauca Estamos hoy en la plazoleta de San Francisco La Torre Mudéjar que es una de las expresiones De la arquitectura colonial más importantes Del Valle del Cauca y del país Yo no sé si sea arquitectura colonial Para que después no me la monten Pero me siento muy contento Porque nuestro invitado de hoy Ha pasado de ser entrevistador a entrevistado Se trata de Oscar López Noguera A quien Diego Martínez Lloreda Bautizó como el varón de la radio Fernando Osquitar Un gusto ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente aquí? Pues intimidado Uno siempre está al otro lado Después al otro lado Tiene sus bemoles Oscar querido Es un gusto tenerlo aquí Usted es un gran periodista Un gran reportero Usted pues hemos trabajado juntos En muchas oportunidades Y usted tiene ese sentido de la reportería ¿De dónde le viene? Bueno yo diría que Tiene que ver mucho con mi mamá ¿Por qué? Mi mamá es comunicadora social Es periodista Ella estudió en Bogotá En la Universidad Javieriana Y incluso Estaba embarazada Terminando la carrera Ella Pues digamos Siempre me ha inculcado El amor por el periodismo Pero no quería que yo fuera periodista Ella tenía otros planes para sus hijos ¿Qué plan tenía para usted Osquita? No, más que estudiar Administración de Empresas Ingeniería Industrial No, qué harte era Incluso yo empecé a estudiar Medicina Qué harte Uy, cómo hubiera sido eso En Bogotá en el bosque Pero la primera clase de anfiteatro Me devolví No, esto no es lo mío Pero mi mamá siempre ha sido esa Esa vena Mi abuelo también Mi abuelo paterno Es que día ¿De dónde ellos? Mi abuelo paterno está de Bogotá Ok Mi abuelo Jorge ¿Y su mamá? Mi mamá es Tolimense Ay Mi abuelo Jorge Al sur de Silva y Villalba, ¿no? Sí, señor. Y compuesta por Jorge Villamil, ¿sería? Jorge Villamil. ¿Cómo es la vida? Yo estudié con Jorge Villamil Jr. Ah, ya. El hijo de Jorge. Ah, ya. Yo se llamaba en la universidad, digamos, espumas, por la famosa canción del papá. Entonces, ¿usted estudió comunicación social? Yo estudié comunicación, señor, en la Jadriana. En Bogotá. En Bogotá. Bueno, ¿y cuándo decide venirse a, como diría Pardo ya, a azotar las calles de Cali? Yo hice al revés. La mayoría de estudiantes de periodistas en Cali estudian en Cali y se van para Bogotá. Piensan que si es la América, pues es Bogotá. Es como la meta. Yo hice al revés. Yo estudié en Bogotá y me vine a hacer la tesis de grado en Cali. Yo llegué con Ignacio Grefester. ¿Y por qué a Cali? Yo tenía una tesis de grado que era sobre el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces, llegué una de tus compañeras que nunca habíamos hecho una de la universidad. Entraron al mismo grupo. Regresé de vacaciones y hablé con el famoso padre Joaquín Sánchez. Sánchez. Padre Joaco. Joaco. Padre. ¿Acordeonista? Acordeonista del dúo de Bernáculo. Con el padre Jaime Pérez. No preguntamos quién era Bernáculo. Bueno, etcétera. Exacto. Ellos siempre tienen el dúo Bernáculo. Le dije, padre, pero ¿cómo voy a trabajar la tesis de grado con estas niñas si yo con ellas nunca estoy en trabajo, padre? Le dije, mijo, ¿por qué no vas a para Cali? Nosotros vamos a abrir una facultad de comunicación en la Javeriana en Cali. Y yo de usted me iría para Cali. Yo sí quiero que uno de ustedes, los que vienen de Cali, empiecen a volver a la región. Se dio también que Ignacio Grefeste, un gran maestro y un gran profesor, venía a montar 90 minutos. Ahora está cumpliendo la emisora javeriana, creo que 40 años. No, la facultad cumplió 70 años. ¿La facultad? La facultad. Lo vi muy, muy... En la semana antepasada. Sí, señor. Entonces Ignacio estaba montando el proyecto de Noticiero 90 minutos y me llamó para estar con él en el tema que nos dejaba hacer la tesis de grado y que trabajamos medio tiempo con un compañero, Fernando Domínguez. Nos vinimos para Cali y ya empezó mi vida, fue profesional en Cali. Aquí fui corresponsal de NTC Noticias. Estando en NTC me fui un tiempo para Estados Unidos. Estuve haciendo mi práctica en Estados Unidos, en Atlanta, en la CNN. Allá estuve cuatro meses, regresé. ¿Qué tal es para el inglés? Bien, aprendí a punta de caminar en las calles de Atlanta. Mejor que el de Diego Martínez. Mejor. El de Diego es el inglés de Víctor Quintanila. Víctor Quintanila. Sí, señor. Muy bien. Y estando allá, tuve la oportunidad que Ángela Patricia Yaniot me ayudara para ingresar. Estar a CNN, primero pues a conocer. Y después hicimos las diligencias para poder entrar como un inter. Y estuve haciendo allá un internado cuatro meses. Ahí ya regresé y en esa época estaba Noticinco en un furor muy importante y me llamaron a ser periodista de allá. Le dije, pero yo también trabajo en el noticiero NTC el fin de semana. No importa, me dijo el doctor Álvaro Todón. Usted cuadra sus horarios. Después ya me quedé solamente con Noticinco. Y ya me fui quedando en Cali. Yo en el año 99 fui a Bogotá cuando nació el canal Caracol. Fui jefe de corresponsales. Trabajé con Yamida Mac. Y definitivamente me di cuenta que no hay nada como vivir en Cali. Aquí uno le queda cerca la casa. Bienvenido. Va a su casa, descansa, tiene fines de semana. En Bogotá el medio me pareció por el momento el Caracol. No sé si estoy hablando mal de Caracol, pero era muy estresante, muy clavado. Y con Yamida pues bastante, digamos ya el tema era como, no sé, desaprendía como persona. Si no solamente ser un funcionario de una empresa. Entonces preferí quedarme ya en Cali, volver a Cali. Y he seguido toda mi carrera. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí me quedo. Y aquí me quedo, sí señor. Muy feliz. Oscar López Noguera está con nosotros aquí en Mario Fernando Piano Callejero. Desde la plazoleta de San Francisco en la ciudad de Cali. Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos. Y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso. Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor. Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda, que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar. Visítanos en www.constructorameléndez.com Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. La satisfacción de sus clientes alrededor del mundo requiere un aliado estratégico. Ubicado cerca de los centros de producción. En la Sociedad Portuaria Buenaventura, estamos certificados para tratamiento y exportación de aguacate haz y frutas cítricas a Estados Unidos. Contamos con una moderna plataforma cross-docking para inspección de carga refrigerada. Tenemos 1.320 tomas eléctricas para contenedores refrigerados. Con infraestructura y servicios, garantizamos la cadena de frío. Sociedad Portuaria Buenaventura, su aliado para satisfacer los mercados del mundo. Cooperando somos más fuertes, porque somos jóvenes decididos, mujeres empoderadas y familias con grandes sueños. Todos unidos hacia el progreso. Comeba nos facilita la vida. ¿Qué significa Oscar tener cara de reportero, visión de reportero? Pinta de reportero. Pinta de reportero y vida de reportero. ¿Eso qué es? Yo lo llamaría pasión. Si uno no ama lo que hace y no lo disfruta. Si uno no ama, por ejemplo, estar aquí y tener que salir corriendo porque hay un combate en Toribío, porque una explosión en Miranda, porque se cayó un avión en buga, porque hay un determinado accidente que yo no quiera, uno realmente es estar sujeto a sacrificar muchas cosas, pero a su vez tener la pasión para poder cumplirlas. Y ha sido como un sello en la vida. Yo siempre he sido reportero. Le hago una pregunta de principiante. ¿Cuál ha sido su momento más difícil en todos estos años de reportería? Mi momento difícil fue cuando, estando como en un furor de un momento muy importante, como reportero de un noticiero, me pasaron a una página web, a manejar la página web. Un compañero decía que era como si le dieran a Messi en la banca. Para mí fue más difícil profesionalmente. O sea, porque realmente yo venía embalado en mi tema de reportería y yo soy más reportero desde Monti. A mí me gusta estar en las veredas, en los municipios, en las carreteras. A mí no me gusta ir a las ruedas de prensa y poco me ven. Yo no me gusta ir a las ruedas de prensa, a mí me gusta la acción. Entonces, claro, yo sentarme en una web, era muy interesante porque era un reto, pero no era lo mío. ¿Pero le sirvió? Sí, porque de ahí salí a ser director del noticiero. Estaba en otro noticiero y yo no venía muy animado. Entonces, me llamaron comenzando hace tres años y medio largos, de Telepacífico, de Telepacífico Noticias. Entonces, yo no lo pensé dos veces. Dije, sí, porque venía lo de la web y yo no me sentía todavía muy... Tuvo también una experiencia muy grata en el programa Oye Cali. ¿Eso cómo fue? Sí, pues gracias a que era ti líder. Estuve en Oye Cali. No recuerdo ya los años que uno le van cruzando. Pero es que era muy curioso porque era el único periodista que en otro noticiero me permitía ir por la mañana a trabajar a Tobelar. Me recogían en el Inter y la experiencia de Oye Cali es gratificante. Creo que es el mejor programa que había en la radio en Cali en los últimos diez años con esa propuesta, con ser un programa ameno, quedaron grandes amigos, queda una gran experiencia y quedan muchas fotos. Yo creo que uno lo que más ve como reportero cuando se sienta a pensar que ha hecho es las fotos. Y ahí están las fotos de Oye Cali, claro. Ahora con ocasión del proceso de paz o antes del proceso de paz, le tocó vivir momentos saciagos en alguna oportunidad en que llegó a peligrar su vida. Muchos, muchos, muchos. Recuerdo mucho, fue inolvidable un atentado que hubo en Toribío, que explotó una chivabomba, destruyó el comando de la policía. Nosotros estábamos aquí en Cali con mi camarógrafo, Castillo, se llama él. Y por cosas de la vida estábamos ahí con el comandante de la policía, que le dijo, hermano, ustedes no van a ir a lo de la bomba en Toribío. ¿Cuál bomba, comandante? La bomba que acaba de explotar. Nos fuimos sin pensarlo. Cuando llegamos a la entrada de Toribío estaba la guerrilla, que incluso estaban en bota pantanera y mi camarógrafo pensaba que era el ejército. Nos fuimos detrás de una ambulancia y fueron casi un kilómetro que entramos, donde uno sentía tiros al lado y al lado, por todas partes, y esa vez sí la sentí muy dura. Y en el mismo Toribío, en otra vereda, una vez estábamos cubriendo unos muertos que hubo en un río, y nos subimos a una escuelita y cuando nos dimos cuenta pasó la guerrilla por detrás, pero pasaron un fuego para petarse allá, como la gente cuenta, a dos cuadras, y ahí abrieron y comenzaron a dispararle a los helicópteros. Entonces los helicópteros comenzaron a abrir mucho el fuego por todas partes. O sea, que ustedes ahí también... Nosotros en una casa ahí a dos cuadras. Pero pero veíamos a los guerrilleros disparando y el helicóptero arriba respondiendo, pero ya nos tocó llamar a un amigo en Bogotá, un compañero, a informar que ahí en ese sitio había unos civiles, que había periodistas, que nos siguieran disparando. Otras en el Guaviare también en un helicóptero también le dispararon. Bueno, uno honesto, y lo que más me ha dolido fue cuando murió, de las cosas que me han dolido, es cuando murió el compañero de nosotros en la vía al mar. Nuestro... Padre Muñoz. Claro, ahí no. Padre Muñoz, eso fue una semana santa. Nosotros íbamos, por decir algo, los derrumbes atrás, como a las 11 de la mañana nosotros hablábamos, todavía había señal, y me dijo, ahora nos vemos, y ahora nos vemos. Entonces, cuando pasó el tiempo, y cada vez era más, llovía mucho, la vía al mar, y comenzaban a caer los derrumbes. Entonces, cuando apareció el camarógrafo, él temblando, llorando, y no decía así, sino la palabra Jairo, Jairo, ¿qué le pasa? Aunque Jairo a la montaña, ya cuando pudo reaccionar, tomó agua, y nos contó que Jairo le había sepultado a la montaña. Entonces, yo estaba allá arriba, y cuando volvimos, pues no había quien diera la noticia, y me tocó asumir ese rol, de informar a otros compañeros, colegas, de llamar a su noticiero, de informar todo lo que ha sido confirmado ya. Al otro día, ir a ver cómo se enterraba el compañero, con una retroexcavadora, y al otro día, el tercer día, ya después del entierro en Cali. Entonces, para mí, siempre que voy a la vía al mar, siento un nudo. Sí, es muy duro eso. Oscar, ¿su mayor satisfacción? Pues, yo creo que levantarse uno todos los días con la satisfacción de poder ser reportero, de nunca haberlo dejado de ser. He tenido todas las tentaciones, todas las alternativas, pero yo siempre voy a ser un reportero. Pero usted siendo, digamos, director del noticiero de Telepacífico, ¿también le gusta hacer reportería? Me encanta, soy el primero. Yo siempre dejo un turno de cámara, cuando estoy en el noticiero, un turno de cámara para mí, digamos, un día. Y me gusta viajar, en la medida de lo posible, que haya el presupuesto. Un año, el año 2018, viajé 40 veces, en avión. En avión. Por tierra, otro tanto. Fuimos a jajar a la Amazonas, fuimos a jajar a Cartagena muchas veces, fuimos a hacer también el trabajo de campo en Tumaco. O sea, a mí, eso es lo que a mí me, de las cosas que a mí me encanta es eso, viajar. Estamos con el reportero Oscar López Noguera, aquí en Mario Fernando Piano Callejero. Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos, y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso. Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor. Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda, que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar. Visítanos en www.constructorameléndez.com Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. La satisfacción de sus clientes alrededor del mundo requiere un aliado estratégico ubicado cerca de los centros de producción. En la Sociedad Portuaria Buenaventura estamos certificados para tratamiento y exportación de aguacate haz y frutas cítricas a Estados Unidos. Contamos con una moderna plataforma cross-docking para inspección de carga refrigerada. Tenemos 1,320 tomas eléctricas para contenedores refrigerados. Con infraestructura y servicios garantizamos la cadena de frío. Sociedad Portuaria Buenaventura Su aliado para satisfacer los mercados del mundo. Unidos somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida porque cooperando somos más fuertes. Comeba nos facilita la vida. ¡Gracias! 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 Recién separado, ¿no? Bueno, recién separado, reincidente. Y concibe la vida como un hombre de hogar de 8 a 12, 12 a 6. Tal vez por eso, tal vez, de pronto, en la vida, digamos, hubo momentos en que no es difícil, no es fácil generar un hogar normal. Porque un reportero está sacrificando mucha parte de su vida, de su entorno, de sus mejores momentos, digamos, familiares. Entonces, yo no lo consigo así. Yo realmente me volví ya... Pues más ahora que estoy separado, pues no tengo esa dinámica realmente. Bueno, algo que me llama siempre la atención de usted y que siempre lo molesto, es porque se gana premios y más premios y más premios. Hasta el punto que ha mandado hacer en el apartamento donde vive unas paredes adicionales para colocar los premios. Óscar López Noguera, modestamente. ¿Cuántos premios se ha ganado? Yo me he ganado muchos, gracias a Dios y pues a mis compañeros, a la credibilidad de mucha gente de mi trabajo. Pues el que me gusta más y el que más quiero es el CPB, premio del Círculo Nacional de Periodistas de Bogotá, porque era derrotar a toda la gente, entre otras comillas, a todo el entorno nacional de la televisión. Me he ganado 8 Bonillas, me he ganado Lanwell... ¿8 Bonillas? 8 Bonillas Aragón, en Cali. 3 Palmas de Oro, 3 Halcones, nacionalmente la Nandex, la revista Semana, por ejemplo, para film fue muy especial, porque también fue un año en el 2011, Mario Fernando, yo hice un trabajo muy, pero muy clavado, que fue irme a descubrir un tema de minería. Lo que todo ha sido escándalo, nosotros fuimos los primeros que lo destapamos, pero además fue viajamos a Timbiki, viajamos a Guapi, viajamos a Buenaventura, estuvimos aquí en el norte del Cauca, fue un trabajo muy bonito y ese trabajo a mí me dio 8 premios de periodismo. ¿8? Y con eso me gané el Semana y ha sido realmente, y también, pues digamos... Ahora la satisfacción más grande es ver cómo se lo ganan los pupilos. Porque ya conmigo 7 camareros han ganado Bonillas y los periodistas del noticiero que he venido dirigiendo también comenzaron a ganar. Entonces, no es que uno... Yo les digo a los muchachos, no hagan trabajos para ganarse premios, háganlo, tengan la satisfacción de hacerlos bien y él ya menos pensado, mándale un premio. Y de pronto... Usted tiene medio centenar de premios. ¿Cierto? Un poquito más. Medio centenar. Un poquito más. Un poquito menos. Bueno. ¿Qué ha pasado con Al oído de Sebastián? Bueno, Al oído de Sebastián fue un accidente periodístico. Alguna vez llamé a un personaje, Andrés Santamaría, que fue personero de Cali. Y lo cité en la estatua de la Alcázar. Le dije, venga, hagamos una entrevista aquí. Y yo me quedé viendo y dije, esta es la mejor escenografía de Cali. Aquí está el Sebastián. Aquí está la ciudad. Y arrancamos a hacer ese tema en un portal digital. Después pasó aquí al Canal 2. Y ahora volvimos a una segunda temporada. Ha sido como un accidente de algo que pasó esporádicamente, pero que me daba la posibilidad de entrevistar más de 400 líderes. No, además es una marca. Claro, además es una marca. Una marca. 400 líderes de opinión. Claro. Tengo, pues no son anécdotas, pero es algo curioso. En Cali, las personas que han fallecido recientemente, que nadie grababa y nadie entrevistaba, todos se habían ido. Entonces, cuando han fallecido, yo empiezo a ver, falleció tal persona. Las tomas y las fotos. Al oído de Sebastián, digo, pero ni quédame en el crédito. Oiga, dime en el crédito. Porque afortunadamente ha sido la oportunidad de hablar con la gente, de llevar a la gente a un sitio, conversar, conocer otras facetas y romper con el mito del periodismo, solamente la reportería. Y acartonado. Un poco más del tema entrevistado. Exacto, sí. Los entrevistados y conocer mucho más a la gente. Ha sido un gusto, Oscar, querido. Muchas gracias. Este solo nos está matando, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, estamos en Cali. Estamos en Cali. Estamos en Cali. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación y por también con Mario Fernando. Hemos compartido unos proyectos muy bonitos. Y los que faltan. Faltan muchos. Dios lo oiga. Estamos con ustedes. Estamos en Mario Fernando Piano Callejero. Y hasta una próxima oportunidad. Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Te ve y te toca. El mundo cambia solo con verlo de otra manera Así lo hizo el que imaginó llevar más de mil canciones en sus bolsillos ¿O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido? ¿Jugamos? ¿O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta? En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo De la energía, de lo que se conecta contigo Porque generamos y transmitimos energía eficiente Llenos de innovación Para que sigas disfrutando todo lo que quieres Dile hola a la nueva era de la energía Celsia, la energía que quieres